¡Eh! ¡Bien! ¡Volverá! ¡Qué asco! ¡Tomemoslo más cerca, Tarlón! ¡Hoy bien! ¡No me dejan tomar de fotografía! ¡Hay que ser un poco! ¡¡Ladro, no me dejan a tomar fotografía! ¡Sí! ¡Bien! ¡Solo! ¡Den paso! 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 ¡Bien hecho, Tarlón! ¡Perfecto! ¡Adiós! 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 ¡Muy tranquilo! Ven, amigo. Lo primero será... ¡Salsos de la entera en manteca! ¡No te muevas de ahí! Ojalá yo tuviera un grano. Eh... Tienes un barco en la espalda. ¡Muy allí! ¡Rollis necesita su ayuda! Amigo doble D, suaviza el calamar. ¡Amigo, eh! ¡Raya este nabo! El día de hoy, Rolf les enseñará a preparar... ...el estofado a tigrados. Una receta ancestral transmitida de una generación con acné a otra. ¿Dónde está el calamar? ¡Aquí lo traigo, Rolf! ¡Basta! ¡Gracias! Ahora añadimos un calamar suavizado y agitamos cuidando las entrellas del pescado. ¡Ajá! Por último, añadimos una huella baña de vinagre y dejamos hervir por catorce días con sus noches. ¿Qué? ¡Catorce días! No hay por qué enojarse. Rolf se anticipó. ¡Y lo preparó desde antes! ¿Estás listo para ser ungido con el estofado, amigo Eddy? ¿Quieres darte prisa? ¡Ya no siento los brazos! ¡Muy bien! ¡Quédate muy quieto! ¡Yo te expulso a protuberancia de la carne! ¿Qué sucedió? ¡Silencio! ¡Debemos actuar rápido! ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Quítamelo! ¡Qué suerte tiene Eddy! ¡Yo quiero que me picotee a la cabeza una gallina! ¡Adiós! ¡No podrán ver a su amigo en 24 horas! ¡Rolf, esperad! ¡Ay! ¡Me duele mucho! ¡Sáquenme de aquí! ¡Rolf, vinimos a recoger a Eddy! ¡Eddy! ¿Recuerdas? ¡Ibas a ayudarle con el problema de su grano! ¡Oh, claro! ¡Síganme! ¡Ahora verán el milagro del estofado! ¡Dime qué sucede! ¡Has sanado bien, amigo Eddy! ¡Mira tu cabeza! ¡Quedó como antes! ¿Qué le pasó a mi cabeza? ¡Estás rosadita como pompa de bebé! ¡Esto se merece el premio Nobel! ¿Qué me hiciste, charlatán? ¿Charlatán? ¡Soy Rolf! ¡Eres un charlatán! ¡Charlatán! ¡Charlatán! ¡No me grites, cabezón! ¡Soy Rolf! ¿Cómo sabías que los ingredientes reaccionarían entre sí para que le quedara la cabeza como jíbaro? ¿Qué? ¡Quiero que me encojas, Rolf! ¡Ayúdame! ¡Dime! ¡Encógeme! ¡No, yo, yo! ¡A la dulce! ¡Espera que te hagas, Rolf! ¡Espera que te hagas, Rolf! ¡Arriba la bicameta, Rolf! ¡No, yo, yo! 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 ¡No, yo! ¡No, yo, yo!